Hola, los saludo desde Alodo, el consultorio jurídico y médico de Telemedellín, donde juntos resolvemos inquietudes de la mano de nuestros especialistas. Hoy estaremos hablando de esas infecciones respiratorias en nuestros menores. Bienvenidos. Y hoy nos acompaña en el consultorio de Telemedellín, la doctora Sara Betancourt, pediatra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy ansiosa de conocer, hablábamos de esas infecciones respiratorias, pero hay unas muy agudas. ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué podemos hablar de qué significan estas infecciones agudas respiratorias? Claro que sí, entonces, mira, las infecciones respiratorias agudas, también denominadas IRA, infección respiratoria aguda, es un grupo de infecciones del tracto respiratorio. Existe el tracto respiratorio superior, donde hablamos de oídos, nariz, laringe, faringe, y el tracto respiratorio inferior, donde está la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Generalmente, las infecciones respiratorias agudas son autolimitadas, duran menos de dos semanas, aproximadamente menos de 14 días, y pueden ser ocasionadas de un 45 a un 77% por virus, luego las bacterias, y en niños inmunosuprimidos, o sea, que tienen alguna enfermedad de base, VIH, desnutridos, también es una causa muy frecuente de que se les bajen las defensas, pueden causar infecciones respiratorias por hongos o por parásitos. Doctora, ¿cómo sabe una mamá, un papá, un cuidador de esos menores, que ya su pequeño está manifestando esa infección y que no es una simple gripita, un simple virus temporal? Bueno, claro que sí, entonces, pues hablando dentro de la clasificación de las infecciones respiratorias, hasta el 50% de las infecciones son resfriados comunes, ¿cierto?, o pues llamado gripa, son autolimitados, no pasan de tos, congestión, moquitos, rinorrea, o sea, como todo el tiempo congestión nasal, y pueden tener algo de fiebre o febrícula, fiebre es temperatura mayor a 38 grados y febrícula, o sea, que ya estamos como subiendo la temperatura, es 37, 7, 8 o 9, pero es autolimitado, no dura más de dos días, y mi hijo se ve físicamente bien, ¿cómo lo veo físicamente bien? Es un niño que está comiendo, que está tranquilo, que no tiene signos de dificultad para respirar, ¿cuáles son los signos de dificultad para respirar básicos que me hacen alertar? Entonces, que no se le hunda el pecho, que no se le hundan las costillas, que no tenga leteo nasal, que no tenga mucha congestión, que no sea una fiebre recurrente y que yo no pueda controlar fácil y que no dure más de tres días, y que el niño esté comiendo muy bien. Doctora, muy importante lo que usted nos hable es en esos primeros días, dos o tres días, con la pandemia, muchísimos padres de familia están tratando de solucionar como estos problemitas, estas ciertas complicaciones en sus menores desde casa, ¿cuándo sabe ese padre de familia que tiene que acudir de inmediato a la clínica, visitar ese especialista? Claro que sí, entonces, pues ahora y por la pandemia que estamos viviendo y también en época de lluvias, y además que está pasando algo importante, es que los niños volvieron a escolarizarse, los niños volvieron a la guardería, al colegio, entonces nuevamente se están encontrando y empiezan todos estos picos respiratorios, que el año pasado por estar tan encerrados se habían perdido, entonces, ¿cuáles son signos de alarma? Entonces, que mi hijo la fiebre no la controlo con nada, dura más de tres días, 72 horas, tiene signos de dificultad para respirar, está muy congestionado, yo lo estoy manejando en casa con las medidas básicas, que cuáles son las medidas básicas, entonces, lavado nasal, manejo de la fiebre, inicial con acetaminofén, tomar muchos líquidos y manejar la congestión, si ya esto me está pareciendo, pues, que mi hijo no ha mejorado y empieza con signos de dificultad para respirar, debo consultar inmediatamente, ya sea por línea telefónica o al servicio de urgencias, según como vea mi hijo. Doctora, bueno, eso lo vemos ya como en pequeños que de pronto tienen una edad más avanzada, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esos recién nacidos, con esos bebés que todavía tenemos en brazos, que no sabemos todavía, no podemos identificar qué es lo que realmente les duele, ¿cómo podemos saber si estos pequeños están sufriendo de eso, si de pronto es que tienen un poco, están sufriendo de sus pulmoncitos, ¿cómo identificarlo y qué hacer? Claro que sí, entonces, importante, y los recién nacidos, o sea, menor de 30 días de vida, no deben tener fiebre, ya el solo hecho de temperatura axilar por encima de 38 grados me hace ser un signo de alarma, que ya en niños más grandes no es un signo de alarma por sí solo, pero en los recién nacidos sí, que sea una congestión nasal, que yo no controle y empiece con un hundimiento de costillas, el aleteo nasal y esté muy congestionado, también es un signo de alarma muy importante, otro signo de alarma es que esté respirando más de lo normal, los niños y entre más pequeños respiran mucho más, mientras un adulto respira 20 veces, cierto, por minuto, entonces un niño respira 60, pero si ya la respiración es muy rápida, empieza con excesos de tos, se pone morado, se pone morado alrededor de la boca y no me recibe el pecho, no recibe el alimento y se ahoga, es un signo de alarma inminente para consultar. Doctora, la invito para que veamos esta enunciada en pantalla, de acuerdo con la distribución anatómica, las IRA, que son las infecciones respiratorias agudas, pueden ser altas, en donde hay compromiso de la nariz, los oídos, la faringe o laringe y en menor proporción de vías respiratorias bajas, donde se afectan la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, vemos entonces que involucra varias partes de nuestro cuerpo. Así es. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Es un tratamiento que dura en el tiempo? Entonces, el manejo inicial, como te venía diciendo, y hasta el 50% son infecciones respiratorias, pues, autolimitadas y ese 50% van a ser resfriados comunes, gripas, cuadros gripales. Entonces, el manejo es, vamos a manejar la congestión, hacer lavados nasales, hidratar muy bien a mi hijo y manejar la congestión. Ya si yo veo signos de alarma importantes y una fiebre difícil de controlar, debo consultar, porque ya ese cuadro gripal común se me puede coinfectar, se me puede complicar y convertir en una neumonía. Y también tener muy presente, yo tengo un hijo con antecedentes importantes, de enfermedades importantes, o es un niño sano, con un buen crecimiento, y eso también me va a dar pautas, si me quedo tranquila o ante cualquier cuadro gripal. Por ejemplo, los recién nacidos y los menores de tres meses, una cosa muy importante que debemos hablar es que no tienen buen esquema de vacunación, no tienen el sistema inmune de mi cuerpo, todavía no está bien formado, entonces son niños que muy fácilmente se van a complicar. Por eso le hablamos tan, tan, tan importante a los papás del esquema de vacunación y que niños menores de dos meses, idealmente, no estén saliendo a la calle, no tengan contacto con todo el mundo, porque para mí puede ser un simple cuadro gripal, pero mi hijo puede terminar con una bronquiolitis en una unidad de cuidados intensivos muy complicado, porque su sistema de defensa, su sistema inmune no está bien formado y no es adecuado, y pueden terminar intubados y con complicaciones. Toca un tema muy importante, doctora, y es que cuando tenemos a esos recién nacidos, llegan las visitas, quieren conocerlo, es algo muy normal, ¿qué tan importante es y cómo, cómo limitar un poco esas visitas y por qué es tan importante precisamente para el cuidado de estos pequeños? Claro que sí, entonces, pues lo ideal, los primeros dos meses, sobre todo ese primer mes de vida, no que lo esté visitando todo el mundo, yo le digo a los papás, échame la culpa a mí, que la pediatra no dejó, porque de verdad, una simple gripa, la estoy pasando a este bebé, a este recién nacido, que no tiene unas buenas defensas, lo voy a complicar y va a terminar con una dificultad respiratoria muy severa, entonces, primero que todo, que no esté recibiendo visitas de todo el mundo, las familias más cercanas, papá, mamás, abuelos, los que hacen parte de un vínculo importante y que van a tener contacto estrecho con el niño, que tengan la vacuna de la tosferina, es muy importante, porque la borde tela pertussis, que es la tosferina, causa una infección respiratoria aguda en los niños muy, muy, muy severa, el lavado de manos, ¿cierto?, cada que vamos a tocar a nuestro bebé, buen lavado de manos, ahora que estamos con estos picos respiratorios, el uso del tapabocas, y fundamental, empezar el esquema de vacunación desde recién nacido, luego a los dos meses, luego a los cuatro meses, y ya en la medida en que mi hijo tiene un buen esquema de vacunación, ya vamos como soltando y relajándonos un poquito con eso de las visitas y el contacto con la gente. Doctora, la invito para que hagamos la siguiente pregunta de uno de nuestros televidentes, que nos escribe el correo alodoc, arroba telemedellín, Alejandro Zapata nos dice, ¿qué sucede con un recién nacido prematuro al presentar fallas respiratorias? Claro que sí, entonces mira, entre más prematuro este bebé, o sea, entre más porque existen prematuros que están cercanos al término, o sea, que ya van a estar bien, o prematuros extremos, entre más prematuro nazca este bebé, hay más riesgo de complicaciones y una falla respiratoria, y que sea más difícil que salga de esto, ¿por qué?, porque hay una inmadurez pulmonar, hay una cosa que se llama el surfactante pulmonar, que es lo que le va a dar madurez a los pulmones, y que haya esa capacidad, que cuando nacen al mundo, haya una adecuada expansión pulmonar, entonces cuando son tan inmaduros, es muy difícil, nos toca aplicar el surfactante, y nos toca muchas veces conectarlo a un ventilador inicialmente, para ayudarles con esa maduración pulmonar, entonces entre más prematuro, por eso es que los pediatras luchamos tanto, porque el bebé nazca lo más a término posible. Doctora, entonces, una de las recomendaciones, limitar esas visitas, y otra es estar muy pendiente de esos síntomas, y que podamos ver en los pequeños, una última recomendación que le podemos dar a estos padres de familia, a estos cuidadores de nuestros menores. Entonces, fundamental, el esquema de vacunación, yo soy en pro de las vacunas, porque esto de verdad cambia, y hace que finalicen pandemias, pues ahora más que nunca lo estamos viviendo con el COVID-19, las vacunas es lo que nos ayuda, y no solamente para el COVID, para todo tipo de virus, esto nos cambia completamente el panorama, y los primeros dos meses de vida, papás, lo ideal es que el bebé esté lo más encerradito en casa posible, sobre todo en épocas de lluvia, y que no todo el mundo le esté cargando, dando besitos, y que tengamos un muy buen uso de lavado de manos en casa, uso de tapabocas, y todos los cuidados, y ante cualquier mínimo signo de dificultad respiratoria, consultar, si tenemos dudas, es mejor, pues como irnos a que no nos llegue a una dificultad respiratoria severa, sino que podamos esto atacar a tiempo, y que no se vuelva algo complicado, y con una mortalidad. Doctora Sara Betancur, muchísimas gracias por estas recomendaciones, este es el fin de este consultorio de Alodoc, darle como estas pautas a esos padres de familia, a esos cuidadores de nuestros pequeños, porque siempre pensamos que la prevención es fundamental para la salud de nuestros menores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. A ustedes los invitamos a una pequeña pausa de mensajes institucionales, y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elí, que tiene que ver con todas estas capitulaciones prematrimoniales. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Y regresamos en Alodoc, y como les prometimos antes del corte de mensajes institucionales, vamos a estar hablando de las capitulaciones prematrimoniales, y por eso le damos la bienvenida al doctor Hernando Elí. ¿Cómo está? Muchas gracias, Juliana. Bien, como siempre, en paz, con salud, y aquí dispuesto a compartir el conocimiento jurídico con todos nuestros televidentes, absorbiéndole sus consultas, sus inquietudes. No tienen que acudir siempre al abogado que les va a cobrar. Aquí es gratuito porque esa es nuestra razón de ser, hacer labor social con todos nuestros televidentes. Doctor, ¿qué son esas capitulaciones prematrimoniales? A ver, antes de abordar el tema de las capitulaciones, debemos dejar claro que el matrimonio es un contrato, y como contrato se adquieren derechos y se adquieren obligaciones. Pero cuando uno se enamora y se va a casar o se va a convivir, excúseme, trae patrimonio. En las capitulaciones es evitar que lo que yo traigo como bienes inmuebles ingrese a ese patrimonio común, que el día que se acabe la relación conyugal, porque se acaba el amor, por una situación de infidelidad, por cualquiera de las causales que permite la ley para terminar una relación conyugal, el otro se lleve lo que era mío antes del matrimonio. Por eso en las capitulaciones solo entran los bienes muebles, y lo que se adquiera dentro de esa vida conyugal, entra a la masa de bienes de la sociedad conyugal, es decir, los dos hacemos un patrimonio común. En el momento en que se acaba esa relación conyugal, por cualquier razón, entonces se entra a disolver y liquidar la sociedad conyugal. Pero eso de la liquidación no es que yo me llevo lo bueno y usted se queda con lo malo, no, es por partes iguales, tanto los activos como los pasivos, es decir, si tenemos el carro, tenemos el apartamento adquirido dentro del patrimonio, pero también tenemos deudas, la mitad de las deudas es para el cónyuge que se va a ir, o el que se va a quedar, pero todo se parte por iguales partes, valga decirlo así. Doctor Hernándueli, ¿esto se hace también para el matrimonio que es religioso y es civil? Claro, el matrimonio en Colombia está reconocido como tal, tanto el católico como el civil, y entiéndase por católico no sólo el del católico apostólico y romano, no, cualquier rito religioso está reconocido como válido. Lo ideal es que las capitulaciones se hagan antes del matrimonio, por eso se llama capitulaciones prematrimoniales, otras lo llaman capitulaciones matrimoniales porque se pueden hacer incluso ya iniciado ese pacto, ese contrato, pero también existe la convivencia de hecho, o la famosa unión libre, esas capitulaciones se deben hacer, ojalá antes de iniciarse esa convivencia, o iniciar la convivencia también se puede hacer, lo que pasa es que se constituye sociopatrimonial cuando esas dos personas cumplen dos años de convivencia, de unión libre, a diferencia del matrimonio católico, el matrimonio civil, o el matrimonio, sí, por cualquier rito, o el matrimonio civil, que de momento en que se celebra ese contrato, bien ante un notario, bien ante el pastor, bien ante el cura, ya se constituye la sociedad conyugal. O sea, doctor Hernández, ahora vemos que muchas personas viven en esa unión libre, ¿es importante, usted les recomendaría también que hicieran esas capitulaciones en este caso? Sí, lo recomiendo hoy, mañana y siempre porque lo que empieza, termina, el amor de hoy es el odio de mañana, el amigo de hoy es el enemigo del mañana, son realidades, las cuales hay que decirlas así por su nombre, no hay amor eterno, es muy posible que lo que se empieza, se termine mal, yo recomiendo las capitulaciones, antes de constituir esa sociedad patrimonial, los que van a hacer convivencia, de hecho, pero el problema nosotros los colombianos es, ¿por qué no hacemos las capitulaciones? Y es más por un falso temor, una vergüenza infundada, y el interrogante que nos hacemos todo, bueno, y yo como la decía a mi pareja, que hagamos capitulaciones, que va a pensar mi pareja, ah, ya no me quiere lo suficiente, ah, ya está pensando en dejarme, va a ser infiel, nos vamos a divorciar, este amor no va a ser eterno, no, déjémoslo así, así, déjelo así, y cuando se le acabe el amor, se le acabe la relación, entonces va a decir, óigame, si yo no, si yo hubiera hecho, ese si yo hubiera hecho, lo que genera la consecuencia, afectación al propio patrimonio, lo ideal, por más que nos parezca como crudo, como duro, como censurable, haga las capitulaciones y se evita dolores de cabeza al momento en que tenga que acabar esa convivencia, bien por rito católico, bien por rito legal, o bien por convivencia de hecho. Doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, una pareja se casa, ya llevan dos años de casados, no hicieron las capitulaciones, pero después de dos años, ellos deciden hacerlo? La doctrina y la jurisprudencia ha permitido que se puedan hacer esas capitulaciones después de celebrado ese matrimonio, y después de iniciar esa convivencia, sería la excepción, y lo ideal es hacerlo antes de iniciar esa convivencia, que las cosas queden claras, porque ya lo he dicho, el matrimonio es un contrato, y cuando tú celebras un contrato, tienes el derecho a conocer cuáles son tus obligaciones, cuáles tus derechos, cuáles tus deberes, pero el otro también debe conocer lo mismo, derechos, obligaciones y deberes, y cuando de plata se trata, pues no falta a quien se case por interés, sea el hombre o sea la mujer, porque es que ya no es costumbre que solo la mujer busca el interés, lo digo con sumo respeto por nuestras mujeres a quienes amo y adoro, hay hombres que también se casan por interés, y pretenden hacer un favor sentimental y sexual, pero detrás de ello llevan ese interés económico, y hay que cualquier ser humano, hombre o mujer, que pretende iniciar vida conyugal, vida en común, proteja su patrimonio, como con las capitulaciones, acuda ante el notario, haga ese inventario, ponga las condiciones, porque dentro de la sociedad lo que se adquiera título de roso, es decir, por cualquier título como la compra-venta, la dación en pago, el mutuo, etcétera, eso entra a ese haber, a ese patrimonio en común, lo único que no entra es lo que se recibe por donación o por herencia, dentro de la convivencia. Ahí veo un punto muy importante que yo le quería decir, complicarle un poquito esa pregunta, y es, en el caso de recibir una herencia, ¿qué pasa? No entra, no entra, lo que se recibe por herencia o por donación, no entra a la sociedad conyugal, ni sociedad patrimonial, así lo dispone la ley. Doctor Hernando Lee, una recomendación que le podamos dar a nuestros televidentes, a esos televidentes que están próximos a casar. Yo quisiera decir tanto, no lo puedo decir, pero... Sea, sea un poco generoso, usted sabe que... Yo le tengo fobia al matrimonio, y por eso me quedé soltero, gracias a Dios y a María Santísima, pero si ustedes son de los que les gusta el matrimonio, la convivencia, lo mejor, cúrese en salud, prevenga ese futuro, que no sabe si va a ser bueno o ser malo, respecto de su patrimonio, haga las capitulaciones, si el otro no quiere, obtiene el temor infundado, que es que el amor no va a ser eterno, usted no me quiere, entonces ya será problema, pues, de dialogar, de convencérselo uno al otro, porque entre otras, las capitulaciones no se imponen. Las capitulaciones, el principal requisito es el mutuo acuerdo. Después de ese mutuo acuerdo, entonces el inventario de bienes, cuáles entran y cuáles no, y en el momento de una disolución de esa sociedad y esa liquidación, ¿cómo la vamos a hacer? ¿ante quién la vamos a hacer? Si lo vamos a hacer convencionalmente, es decir, aquí venga, firmemos documentos, esto es lo suyo, esto es lo mío, o vamos a cuidar ante un notario, o vamos a cuidar ante un juez, si hay un conflicto, todo eso se tiene que pactar. Así que cuando nosotros prevemos ese futuro incierto con las medidas necesarias, evitamos los dolores de cabeza, evitamos los problemas, y sobre todo, y lo hace y también con sumo respeto por nuestros, por mis colegas abogados, en esas disoluciones y liquidaciones de la sociedad conyugal, a veces el abogado se queda con más cantidad de lo que se va a repartir que lo que le corresponde a cada cónyuge, porque hay abogados costosos, es que uno cobra por el servicio prestado, y si es bueno, y si es de calidad, pues hay que cobrarlo, y a veces para repartir un peso, el abogado se queda con 60 centavos, y los cónyuges con 20 y 20, no hay proporcionalidad. Doctor Hernándolo, y una última pregunta, ¿qué tan engorroso es ese proceso de las capitulaciones? Depende, si el uno quiere pedir más que el otro, de manera equivocada, de manera infundada, porque es que dentro de la sociedad conyugal hay problemas, ¿cuáles? Se reparte lo que existe y que se adquirió dentro de esa convivencia, pero hay veces que uno de los cónyuges compra a nombre de terceros, es decir, dentro de una típica simulación, para defraudar a futuro ese cónyuge, o para defraudar a terceros, porque en materia de bienes, los bienes son embarcables, entonces cuando dentro del matrimonio, Pedro adquiere un bien, pero lo pone a nombre de la mamá, y la esposa lo sabe, que eso es una simulación, llega el momento de disolver y liquear a la sociedad conyugal, entonces surge el conflicto, bueno, ¿cómo vamos a probar esa simulación? Porque ese bien pertenece a la sociedad conyugal, porque fue adquirido onerosamente dentro de la sociedad conyugal, ahí es donde surgen los problemas, por eso la relación conyugal es tan delicada, no es simplemente compartir techo y compartir cama, es compartir derechos, obligaciones, pero compartir también los actos legales, los actos lícitos, pero cuando usted como mi esposa me permite que yo compre una casa a nombre de mi hija, a nombre de mi mamá, ya usted sabe que eso es una simulación, pero usted a futuro sabe, pero ha enfrentado un problema. ¿Y esa persona tendría derecho a esa vivienda? Es que hace parte de la sociedad conyugal, porque es que usted es mi esposa, y sabe que yo compré y la puse a nombre de otro, como una verdadera simulación, para defraudar a terceros, yo le digo, mamita, vea, para evitar que me embarguen, yo voy a poner la casita a nombre de mi mamá, ah, sí, eso es perfecto, es que hoy me amas, y cuando mañana me odies y quieres divorciarte, tú sabes que esa casa realmente es mía, así aparezca a nombre de mi mamá, porque lo hicimos dentro de un acto de compraventa, pero es una simulación, te toca a ti probar que esa casa es mía, aunque esté a nombre de otro, y es un proceso de simulación que requiere decisión judicial para deshacer ese negocio, para que esa casa que puse a nombre de mi mamá, vuelva a nuestro patrimonio común, y podamos entonces disolver esa sociedad conyugal en justas partes. Doctor Hernando Eli, me deja usted con muchas inquietudes, yo creo que eso es un tema que vamos a tener... ¿Tiene bienes para partir? Tenemos, que es un tema que vamos a tener que abordar más adelante, porque yo creo que todos quedamos con muchas inquietudes, además que usted lo explica muy masticadito, eso le gusta a nuestro Ah, sí, en palabras entendibles, mire que yo no cito norma ni leyes, porque ¿para qué? Eso en el momento en que usted necesita la intervención del abogado o del juez, aquí hacemos la pedagogía así, en palabras entendibles, para que cada quien diga, bueno, yo amo a mi esposa, pero ¿hasta cuándo? Y mi esposa ¿hasta cuándo me va a amar? Pero tenemos cuatro o cinco carros, cuatro o cinco casas que adquirimos dentro de este matrimonio, bueno, prepáremonos para ese mañana. Una aclaración, cuando yo compro la casa dentro de la sociedad conyugal, que es que la sociedad conyugal se activa, es en el momento en que se disuelve y se liquida, yo puedo vender mi casa, adquirir dentro de mi matrimonio, la adquirir con mi plata, ya a futuro miraremos entonces si yo lo hice de buena o mala fe, para defraudarte tu cuota en el momento de un divorcio, una separación de cuerpos. Recuerden que estos y más temas jurídicos y médicos es nuestra cita de lunes a viernes a las ocho y treinta de la mañana en Alodoc, los invitamos para que continúen pegaditos a nuestra programación, hasta pronto. ¡Gracias!